Le ruego, señor secretario, que tome la votación que corresponde. Señoras y señores consejeros electorales, se consulta si se aprueba el proyecto de acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, identificado en el orden del día como el punto número 13, tomando en consideración en esta votación la fe de rata circulada previamente. Quienes estén a favor, sírvanse a manifestar. ¿En contra? No es aprobado por unanimidad, señor consejero presidente. Gracias, señor secretario. Le ruego que continúe con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día es relativo al proyecto de acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, por el que se crea la Comisión Temporal de Modernización Institucional. Señoras y señores consejeros y representantes, está en consideración el proyecto de acuerdo mencionado. Tiene la palabra el consejero Javier Santiago. Gracias, consejero presidente. De manera muy breve, quisiera destacar la importancia de la comisión cuya creación se propone en el acuerdo que tenemos sobre la mesa. La generación de temas estratégicos que nutran y orienten la conformación del Plan Estratégico Institucional 2016-2025 no es un asunto menor, creo que es un asunto de la mayor relevancia para la consolidación de la institución. Disculpe, consejero presidente, ¿podría hacer favor de solicitar orden en la sala? Con mucho gusto, consejero Santiago. Señoras y señores asistentes a esta sesión, en términos del artículo 16 del reglamento, les ruego que guarden el orden debido para que pueda continuar la sesión. Adelante, consejero Santiago. Gracias. Yo diría que también soy solidario con el hambre que tiene el público. Esta generación de temas estratégicos representa una acción indispensable para asegurar que los quehaceres institucionales adquieran rumbo y sentido, ratifiquen y consoliden su certeza legal y pertinencia social. No partimos de cero. Contamos con una valiosa herencia de la institución que precedió a este Instituto Nacional Electoral. Debemos aprovechar ese legado, pero también adecuarlo a las nuevas circunstancias en un saludable proceso de continuidad y cambio. De manera que este proyecto de acuerdo es, hay que decirlo, un reconocimiento de la necesidad de adecuar las estructuras, procedimientos, recursos humanos, profesionales y tecnologías a las facultades ampliadas del INE, en el entendido de que las nuevas necesidades y los siempre cambiantes entornos electorales exigen la mejora continua. Al final del día, la modernización institucional tiene como propósito último el continuar brindando a la sociedad los bienes públicos que espera del Instituto y perseverar en la incesante tarea de proveer certeza, legalidad y equidad a los procesos de renovación pacífica de gobernantes y representantes. Mis colegas me han distinguido, según se propone en este acuerdo, al confiarme la presidencia de esta Comisión Temporal. Lo aprecio y ofrezco mi compromiso para el cabal cumplimiento de las funciones que se le han señalado. Es todo, consejero presidente. Gracias, consejero Santiago. Permítanme intervenir de manera puntual en este punto. Una asignatura pendiente de la vida del Instituto Nacional Electoral es concretar una modernización institucional profunda, no sólo en materia administrativa, sino en materia también de su gestión, de su proceso de toma de decisiones, de su proceso de instrumentación ejecutivo de las mismas. A lo largo de 25 años, las principales preocupaciones, tanto de los legisladores como de las autoridades de esta institución, fue la traducción de las disposiciones legales en procedimientos técnicos que le dieran credibilidad al sufragio y contribuyeran al cambio político. Es un hecho que las sucesivas reformas electorales han contribuido a mejorar la equidad de las contiendas, pero también es cierto que han sometido a esta institución a un proceso de reinvención al cabo de cada reforma, que ha obstaculizado que esta autoridad electoral se concentre en el diseño e instrumentación de un plan de reinvención administrativa y de diseño de mediano y largo plazo. Dicho de otra manera, en este arco temporal, la evolución administrativa ha sido asincrónica con el perfeccionamiento gradual, en el que, sin lugar a dudas, hay mucho también por hacer de la organización electoral. Es el gran reto que hoy tenemos delante, equiparar las prácticas administrativas de nuestra gestión institucional con la calidad de la organización electoral. Es un compromiso de esta presidencia y de los consejeros electorales generar condiciones óptimas y oportunas para que el Instituto Nacional Electoral transita de manera ordenada y transparente hacia una institución cada vez más eficiente y eficaz en cada uno de los ámbitos de su vida interna. Esa transformación se traducirá en una ampliación y mejora de la interrelación que tiene el INE con los ciudadanos, con los partidos políticos, con los órganos del Estado y, en general, con la sociedad. Este compromiso transita en la necesidad de revisar exhaustiva y meticulosamente el presupuesto que ejerce la institución, y para ello es indispensable contar con un análisis profundo y claro de las áreas de oportunidad que se generan en cada uno de los procesos que lleva a cabo el Instituto para cumplir con las funciones que les son encomendadas por la Constitución y las leyes. En consecuencia, ahora que la prueba del ácido de la Reforma Electoral 2014, en el proceso electoral que está acercándose a su fase final, puede en términos generales decirse superada, aunque hay muchos puntos en los que hay que abrevar y que precisar de cara a futuras experiencias electorales, pareciera que están dadas las condiciones para que la consolidación del Sistema Nacional de Elecciones nos dé la oportunidad de repensarnos. Esa es la importancia de crear la Comisión Temporal de Modernización Administrativa, considerar que el naciente Instituto Nacional Electoral nos brinda la oportunidad de concebir un nuevo plan estratégico institucional con miras a ver mucho más lejos, con miras a ver a los próximos nueve años de vida de esta institución. Este es el momento oportuno para elevar la prioridad de la transformación administrativa. Necesitamos una modernización de excelencia que contribuya a la eficiencia del INE y que fortalezca el nuevo modelo de la democracia mexicana. De no darse una reforma electoral de gran calado, tendremos dos años no sólo para consolidar los procedimientos propios de la organización electoral, sino para invertir el tiempo y la dedicación necesaria para transformar prácticas administrativas del Instituto Nacional Electoral, elevar la eficiencia y modelar una nueva autoridad electoral más cercana a la expectativa de la sociedad mexicana. Suele decirse que eso es una institución con una eficacia importante. El gran desafío que tenemos es que a la par de la eficacia que nos permite cotidianamente, permanentemente realizar, llevar a cabo la encomienda electoral, vaya aparejada de una eficiencia en la gestión interna. Ciertamente, el IFE en sus últimos años inició un proceso de adecuación en la gestión institucional. Contamos con experiencias propias en materia de planeación institucional, con algunos reglamentos y mecanismos que se han enriquecido con las aportaciones de la Contraloría General, con sistemas informáticos que están empezando a mostrar sus beneficios en la gestión interna y, en particular, contamos con experiencias transversales, como lo realizado en materia de voto en el extranjero y de transparencia que han aportado prácticas que enriquecen el trabajo de la institución. Confío en que estas experiencias nos podrán ayudar a avanzar en las propuestas de modernización institucional que estarán a cargo de la comisión que el día de hoy estamos creando en términos de generar las sugerencias, generar los planteamientos, dar pie a las reflexiones que permitan a la estructura de decisión administrativa, la Secretaría Ejecutiva y la Junta General Ejecutiva avanzar en el proceso de repensamiento de la institución. Estoy seguro que los diagnósticos de esta comisión sobre las estructuras, la identificación de temas estratégicos congruentes con el ahora carácter nacional de este instituto, fortalecerán los trabajos que en materia de planeación se realicen por parte de la Dirección Ejecutiva de Administración y de la Unidad Técnica de Planeación, con el apoyo de los integrantes de la Junta General Ejecutiva, conducidos por el secretario ejecutivo y que contribuirán al mejor funcionamiento de los órganos de dirección, ejecutivos y técnicos del instituto. Confío en que el trabajo de la Comisión de Modernización Institucional contribuirá asertivamente en la construcción del Plan Estratégico 2016-2025 del Instituto Nacional Electoral. El licenciado Pablo Gómez tiene la palabra. Gracias, consejero presidente. Solamente para hacer una sugerencia. Sería bueno que la propia comisión o quien fuera definiera, antes de empezar los trabajos, qué cosa es un tema estratégico, qué cosa es un plan estratégico, qué cosa es un proyecto estratégico, porque este pequeño acuerdo habla muchas veces de esto que acabo de mencionar, pero no lo definen. Y como sobre el término estrategia y estratégico ha habido discusiones interminables en los planificadores, especialmente, a través de décadas y décadas, pues yo sugiero que antes de empezar los trabajos se defina qué cosa es de lo que habla de este acuerdo. Y luego ya, pues, trabajarán en lo que consideren conveniente y oportuno. Gracias. Gracias, señor representante. Tiene la palabra el consejero Ruiz Aldaña. Gracias, presidente. Reconozco la necesidad y la urgencia incluso de una modernización administrativa. Y me parece pertinente que esta institución comience por trabajar en el tema. Estaré pendiente de esos trabajos, participando. Sin embargo, no puedo acompañar la integración de esa comisión. Me parece que, como ninguna otra comisión, esta amalgama la retribución a sus integrantes por haberse adherido al incumplimiento del acuerdo ampliamente discutido la semana pasada. Y refleja los desequilibrios a los que hice referencia también la semana pasada. Entonces, me separo de este proyecto de acuerdo y, de forma breve, sostengo lo anterior, que son los motivos de mi disenso. Gracias, presidente. Gracias, consejero. ¿Alguien más de hacer uso de la palabra? Segunda ronda. Luego tiene la palabra el consejero Javier Santiago. Pues, también brevemente, creo que el planteamiento y la sugerencia que hace el representante del Partido de la Revolución Democrática es la primera tarea de la Comisión, en su trabajo, definir conceptualmente en este ámbito institucional a qué se refieren estos términos. En segundo lugar, pues, la verdad, me da un poco de flojera. Bueno, pues, no responder necesariamente, pero sí atender el comentario del consejero Ruiz Saldaña, porque yo en ningún momento asumo la responsabilidad que se me está otorgando para la presidencia de esta comisión como una retribución al incumplimiento de un acuerdo. Pero me lleva a recordar, aunque a veces ya me falla la memoria, hay cosas de las que me acuerdo todavía bien. En algún momento compartimos en lo privado la necesidad del cambio en la comisión de vinculación. Pero yo también en lo privado, le hice ver, después de que me percaté que en la ley estaba establecido que teníamos que estar tres años en las comisiones y sólo se podrían rotar las presidencias, que eso se iba a hacer muy complicado porque un acuerdo político no puede estar sobre la ley. Al menos esa fue mi opinión. Y en congruencia con esa opinión, pues, es que luego voté. Entonces, creo que para mí está muy claro que es una gran responsabilidad presidir esta comisión en las circunstancias y en la coyuntura que vive la institución, que podemos, quienes integramos esta comisión, porque no es un trabajo de carácter personal, contribuir realmente de manera relevante a la consolidación del nuevo sistema electoral, porque seguramente acciones y medidas y cambios que se lleven a cabo en esta institución tendrán una repercusión en los institutos electorales de los estados y que ellos también se vean en la necesidad de modernizar sus propias instituciones. Entonces, pues yo lo asumo de esa manera, porque yo tengo muy claro a qué vine a esta institución. Yo vine a aportar, vine a aportar mi conocimiento, mi experiencia, mi esfuerzo y no vine por una tajada de poder, ni tampoco vine a tomar mi responsabilidad como una beca por nueve años. Vine a trabajar. Muchas gracias, consejero presidente. Gracias, consejero Santiago. Tiene la palabra el consejero Andrade. Gracias, consejero presidente. Muy buenas tardes. Bueno, nada más para decir que voy a apoyar el acuerdo que se nos presenta. De hecho, desde el año pasado que nosotros llegamos, este tema era un tema recurrente, el de la modernización administrativa, pero en virtud de los compromisos que implicó la implementación de la reforma de 2014, precisamente acordamos que esto se haría hasta después de la elección. Creo que esta comisión es una comisión muy importante, va a implicar un adelgazamiento seguramente administrativo, va a implicar mejor la utilización de recursos. Saludo que sea el consejero Javier Santiago el presidente y a los integrantes que se están proponiendo. Creo que sin duda va a dar novedades en lo que es la administración de esta institución y además de que va a ser acorde a las necesidades que se presentarán para el próximo año y además el contexto nacional, que como sabemos va a ser un contexto complicado en materia económica. Por todo ello, creo que es una comisión importante y le doy la bienvenida. Gracias, es cuanto. Gracias, consejero Andrade. ¿Alguna otra intervención? Segunda ronda. ¿Alguna intervención más? Señor secretario, toma la votación que corresponde. Presidente. Tiene la palabra el consejero Ruiz Aldaña. Me parece que no es conveniente una discusión, pero sí es necesario responder a los dichos. Se me ha cuestionado por el consejero Santiago mi postura. Respeto la forma en que usted lo expresa, pero yo creo que la opinión pública es muy clara en juzgar las actuaciones de cada quien. Me parece que si algo ha estado más presente en los desempeños de los consejeros y que lastima a una institución, es precisamente cambiar de votos en plenas sesiones del consejo o en las reuniones. Es cuanto, presidente. Muchas gracias. ¿Alguna otra intervención? Señor secretario, tome la votación correspondiente. El consejero Marco Antonio Baños tiene la palabra. Nada más para sumarme al proyecto de acuerdo, para apoyar, reconociendo las cualidades profesionales del consejero Javier Santiago, para presidir la comisión y, por supuesto, para expresar que será un trabajo conjunto. El secretario ejecutivo jugará aquí un papel determinante, porque al hacerse cargo de la coordinación de la estructura ejecutiva y al ser una de las funciones centrales de esta comisión, revisar si la estructura administrativa actual corresponde con el nuevo diseño legal y obviamente los procedimientos y demás actividades señaladas para la comisión, pues me parece que tendremos que presentar una serie de propuestas que puedan ser atendidas en el marco de las responsabilidades de la Junta General Ejecutiva y del propio Consejo General. Por lo demás, respaldo ampliamente también lo que dijo el consejero Javier Santiago. Una cosa es venir a trabajar y otra cosa es venirse a sentar. No sé qué será más metalegal si eso de venir a sentarse sin aportar mucho o venir a decir cosas para que la prensa las reproduzca. Gracias. ¿Alguna otra intervención? Por favor, señor secretario, tome la votación que corresponde. Señora, sí, señores. Señores consejeros electorales, se consulta si se aprueba el proyecto de acuerdo al Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se crea la Comisión Temporal de Modernización Institucional. Los que estén por la afirmativa, sírvanse a levantar la mano, por favor. ¿Diez? ¿En contra? Es aprobado el proyecto por diez votos a favor y un voto en contra, señor consejero presidente. Gracias, señor secretario. Le ruego que continúe con el siguiente punto del orden del día. Siguiente punto del orden del día es relativo al séptimo informe mensual de cumplimiento del acuerdo INE diagonal del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se crea la Comisión Temporal de Modernización Institucional. Señoras y señores consejeros y representantes, está a consideración el proyecto de acuerdo mencionado. Tiene la palabra el consejero Javier Santiago. Gracias, consejero presidente. De manera muy breve, quisiera destacar la importancia de la comisión cuya creación se propone en el acuerdo que tenemos sobre la mesa. La generación de temas estratégicos… Que pueda continuar la sesión. Adelante, consejero Santiago. Gracias. Yo diría que también soy solidario con el hambre que tiene el público. Esta generación de temas estratégicos representa una acción indispensable para asegurar que los quehaceres institucionales adquieran rumbo y sentido, ratifiquen y consoliden su certeza legal y pertinencia social. No partimos de cero. Contamos con una valiosa herencia de la institución que precedió a este Instituto Nacional Electoral. Debemos aprovechar ese legado. Le ruego, señor secretario, que tome la votación que corresponde. Señoras y señores consejeros electorales, se consulta si se aprueba el proyecto de acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, identificado en el orden del día como el punto número 13, tomando en consideración en esta votación la fe de rata circulada previamente. Quienes estén a favor, sírvanse a manifestar. ¿En contra? No es aprobado por unanimidad, señor consejero presidente. Gracias, señor secretario. Le ruego que continúe con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día es relativo al proyecto de acuerdo. Pero también adecuarlo a las nuevas circunstancias en un saludable proceso de continuidad y cambio. De manera que este proyecto de acuerdo es, hay que decirlo, un reconocimiento de la necesidad de adecuar las estructuras, procedimientos, recursos humanos, profesionales y tecnologías a las facultades ampliadas del INE, en el entendido de que las nuevas necesidades y los siempre cambiantes entornos electorales exigen la mejora continua. Al final del día, la modernización institucional tiene como propósito último los que nutran y orienten la conformación del Plan Estratégico Institucional 2016-2025. No es un asunto menor, creo que es un asunto de la mayor relevancia para la consolidación de la institución. Disculpe, consejero, presidente, ¿podría hacer favor de solicitar orden en la sala? Con mucho gusto, consejero Santiago. Señoras y señores asistentes a esta sesión, en términos del artículo 16 del reglamento, les ruego que guarden el orden debido para que…